Música VACTO DE SIAM es una remake de Volver al Futuro donde la máquina del tiempo es una heladera Siam de las viejas abuelitas. La heladera viaja en el tiempo con la pasión popular de los argentinos. Entonces caemos en el 86 y bueno, ahí estás, Martín Fox, que es el protagonista, vuelve o no al presente. Fue como encauzar la idea que tenía Gonzalo. Gonzalo es un chico que no estudió cine, entonces todo lo que hace, lo hace a través del video. Cuando nos conocimos y también con el fanatismo de volver al futuro, le dije bueno, encaminemos esto como para que sea una película. Mi personaje es el personaje de Ormela, que es una evangelizadora de Ricardo Montaner y que hace un clip con el personaje de McFly, que es fuerte, es muy fuerte. Me divertí mucho haciéndolo, fue una escena que estaba en una pizzería, trabajó en una pizzería con Sebastián Weinreich y de pronto llega nuestro jefe, que es el Tano Pacman y nos insulta un poco. Todavía no lo puedo creer lo que está pasando, está lleno de gente, de famosos. Recién vengo del videoclub en colectivo, que estaba abierto hace un ratito. Estoy feliz porque es la primera vez que estrené una película en cine. Más no puedo pedir, la verdad que estoy muy emocionado. Es un trabajo muy duro, de mucho tiempo, de muchas horas, mucho esfuerzo. Y bueno, la verdad que esto es increíble. Es uno de esos locos lindos que cumplen sus sueños y que ayudan a otros de los que quedan muy pocos. Y la verdad que puedo hacer una película realmente ahora sí profesional y no independiente, de forma independiente, para poder salir adelante y cambiar mi vida también un poco. Arranca por la derecha el genio del truco mundial y deja el tendalí para tocar para pulsar así preparadora. ¡Gedio, gedio, gedio! ¡Ta, ta, ta, ta! No hay plata acá. ¿Qué plata? ¿Qué plata? No hay plata. Tienes que actuar en la película. Acá no hay plata. ¿Qué? ¿Qué no hay plata? Yo no voy a trabajar en Bactudeseando. ¿Qué Bactudeseando? ¿Qué estás sirviendo? No voy a actuar. ¿Cómo mierda salimos de acá? ¿Cómo mierda salimos de acá? Apúnteme. Apúnteme a mí. ¿Pero por qué? Porque soy su rehén. ¡No!